... Nunca nos olvidemos que este movimiento es un movimiento ciudadano. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que más allá de... O sea, las reparaciones son una acción ciudadana. O sea, es una respuesta ciudadana. Es una respuesta del Estado a una demanda de derechos de ciudadanos y de ciudadanas. Que esos son las víctimas. Entonces, las víctimas organizadas son ciudadanos y ciudadanas. Yo se lo oí decir hace muchos años a uno de los dirigentes, me acuerdo, de Afavit, creo que fue. Nosotros ya no queremos llamarnos víctimas, eran jóvenes. Y decían, lo que queremos es pelear nuestros derechos como ciudadanos. Porque nosotros tenemos derecho a eso. Entonces, esa yo creo que es la actitud que debemos de tener frente a una crisis de este tipo. No quedarnos solo en la política, sino seguir con el movimiento. Pero sabiendo que el movimiento lo que haga y lo que consiga, en realidad es en favor de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, mucho más allá de las reparaciones y todas esas cosas. Es mejorar nuestro Estado, mejorar nuestros ministerios. Ojalá mejorar las presidencias y los gobiernos regionales. Ojalá mejorar las alcaldías, las municipalidades, los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque si en esto están fallando, que es una cuestión, digamos, de sensibilidad y de derechos así clarísimos, ¿en qué otras cosas no están fallando? Frente a la ciudadanía. Entonces, ese plano social tiene mucho que dar, ¿no? Lo que pasa es que en el Perú, digamos, o no nos movemos, o no estamos acostumbrados a coordinar. O sea, no logramos integrar todos estos esfuerzos, ¿no? Y por eso el movimiento es muy importante, me parece a mí, sobre todo para las reivindicaciones de reparaciones, de justicia, etcétera, etcétera. Lo que tenemos que ver nosotros es cómo el movimiento va cumpliendo estos dos tipos de metas. Las metas políticas, que no son, digamos, de partido, y las metas sociales, que son fortalecer un movimiento y seguir teniendo resultados, que ya se acaben todas las reparaciones, toda la lista de reparaciones que está pendiente. Yo creo que ese es el objetivo. Pero hay el objetivo interno, que es el de una organización fuerte. Una organización que a pesar de que no vaya a tener ahora una secretaría, tiene que conectarse mejor, tiene que hacer el juego de una red. Y para eso, felizmente, yo creo que todo lo que se ha venido organizando, como que lo prepara el movimiento para poder funcionar en red. Entonces, ustedes van a ser ahí pioneros. Porque hasta ahora las redes que conocemos son redes, digamos, de tipo web, internet, que es muy bueno. No, pero red de asambleas de ciudadanos o de grupos ciudadanos que tienen unas cuantas metas y que van sacando, digamos, algunas victorias en su nivel local, regional. Eso hay poco en el país. Entonces, ¿cómo hacemos hoy día que este movimiento está en competencia con otros movimientos que son hermanos nuestros? Porque hemos nacido de lo mismo, hemos nacido desde los derechos humanos, todititos. Entonces, la idea también es ver de qué manera nosotros podemos complementar con esos otros movimientos y no dividirnos, ¿no? Porque el lío acá es que uno compite y siente que las noticias se las llevan los que, no sé, los que los periodistas les parece que es la mejor, ¿no? La mejor pelea por derechos, ¿no? Y ya sabemos que una pelea antigua, digamos, por memoria y todo eso, digamos, ahí ha habido todo un trabajo para contrarrestar esto. ¿Cuál es la ecología que necesita nuestro movimiento, digamos, para seguir creciendo? ¿Ya? Y eso es justamente, necesitamos que haya una mejor democracia en realidad, ¿no? Entonces, este sistema que hoy estamos viendo, digamos, de pleito entre políticos o que no aprueban las cosas que realmente le interesan a la gente, ¿no? Es algo que, en realidad, digamos, como que nos baja la llanta, ¿no? Nos baja la moral, ¿no? Pero siempre que trabajamos, yo me acuerdo en la época dura de Fujimori como presidente, ¿no? Siempre derechos humanos, si no tienes una pelea por la institucionalidad democrática, o sea, por buenas instituciones que cuiden la salud del pueblo, si no tienes eso, tus derechos humanos se debilitan, o bajan en calidad, o no te hacen caso. Yo creo que el movimiento nuestro está muy cerca, en realidad, de lo que es un niño que se va a desarrollar, ¿no? Porque estamos desarrollando, en realidad, un país que todavía está joven, todavía, ¿no? Y tenemos la oportunidad, más allá de los temas políticos, ¿no?, de desarrollarlo bien. Entonces, yo creo que el movimiento ciudadano, para que no se repita, es parte de uno de esos factores, ¿no? Entonces, veámoslo como un instrumento, obviamente, de cumplimiento de derechos, pero también de cumplimiento de democracia, ¿no?, de una mejor sociedad, etc. ¡Gracias!